En el día de hoy, les traigo un oscuro y misterioso iceberg lleno de leyendas y mitos que han cautivado la imaginación de generaciones. En este iceberg veremos las intrigantes historias de personas que supuestamente hicieron pactos con demonios o con el mismísimo diablo, así como los relatos de individuos legendarios que, en busca de poder, conocimiento o riqueza, se dice que sellaron acuerdos sobrenaturales con entidades malignas. Saludos con todos. Empezamos con el nivel 1. La leyenda del violinista Niccolo Paganini es una de las más conocidas en la historia de la música. Se dice que este virtuoso del violín del siglo XIX alcanzó un nivel de habilidad tan extraordinario que la gente comenzó a creer que había hecho un pacto con el diablo. Su capacidad para tocar el violín era tan asombrosa que se pensaba que era imposible que un ser humano pudiera tener tal talento. Se rumoreaba que Paganini había vendido su alma al diablo a cambio de su increíble destreza musical. A lo largo de su carrera, la misteriosa aura que lo rodeaba sólo aumentó el mito de su supuesto pacto sobrenatural, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y consolidándose como una de las leyendas más fascinantes del mundo de la música. La historia de Fausto es una cautivadora leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Fausto, un erudito y estudioso insatisfecho con su vida, se sumerge en la búsqueda incesante de conocimiento y poder. En su anhelo por alcanzar la sabiduría suprema, Fausto hace un pacto con el diablo, vendiendo su alma a cambio de lograr sus deseos más profundos. El maligno ser, Mephistófeles, accede al trato y otorga a Fausto poderes sobrenaturales, juventud eterna y vasto conocimiento. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, Fausto se da cuenta de que ha pagado un precio demasiado alto por sus ambiciones. La maldición de Robert Johnson es una intrigante leyenda que ha rodeado a este talentoso músico de blues desde hace décadas. Se cuenta que Johnson, en su búsqueda por perfeccionar su arte musical, hizo un pacto con el diablo en un sombrío cruce de caminos en una noche oscura. A cambio de su alma, el maligno ser le otorgó un prodigioso talento musical y una habilidad excepcional en el blues. Johnson emergió de aquel encuentro con una asombrosa destreza en su guitarra y una voz penetrante que conmovía a quienes lo escuchaban. A lo largo de su carrera, la fama y el éxito de Johnson crecieron rápidamente, pero también lo hizo la leyenda de su trato infernal. Algunos aseguraban que su música poseía un inquietante toque sobrenatural y oscuro. Sin embargo, el precio de su talento fue alto, ya que la maldición de haber vendido su alma al diablo lo atormentó hasta su prematura muerte a los 27 años. La leyenda del violinista Giuseppe Tartini es otra fascinante historia sobre un músico que supuestamente hizo un pacto con el diablo para alcanzar la perfección en su arte. Tartini, un virtuoso del violín del siglo XVIII, se destacó por su habilidad extraordinaria y su técnica magistral en el instrumento. Se dice que en una noche de sueños perturbadores, Tartini hizo un trato con el diablo en un cruce de caminos oscuros. El maligno ser le ofreció un violín mágico que le permitiría tocar con una destreza inigualable, pero a cambio, el diablo exigía su alma. Tartini, ansioso por alcanzar la excelencia en su música, aceptó el pacto sin medir las consecuencias. A partir de ese momento, Tartini se convirtió en un prodigio del violín, capaz de ejecutar piezas increíblemente complejas y emocionantes. Su música resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban, pero la leyenda de su pacto infernal también se difundió rápidamente. La historia de Irván Grandié es un intrigante relato que tuvo lugar en la Francia del siglo XVII. Irván Grandié era un sacerdote carismático y cariñoso, conocido por su elocuencia y encanto. Sin embargo, su fama también atrajo envidias y enemigos. En medio de un contexto de tensiones políticas y religiosas, Irván fue acusado de haber hecho un pacto con el diablo y de practicar la brujería. Estas acusaciones surgieron en un momento en el que la histeria por la posesión demoníaca y la brujería se extendía por toda la región. Los enemigos de Irván orquestaron una campaña de difamación y en 1634 fue llevado a juicio bajo cargos de brujería. Aunque él siempre negó las acusaciones y defendió su inocencia, fue condenado a muerte y ejecutado públicamente. La historia de Irván Grandié ha sido objeto de controversia a lo largo de los años. Bajemos ahora con el nivel 2. La leyenda de Johann Georg Faust es otra versión fascinante de la famosa historia de Fausto, pero esta vez basada en un personaje real del siglo XVI en Alemania. Se cree que Johann Georg Faust fue un alquimista, mago y estudioso del ocultismo que vivió en la región de Wurtenberg. Según la leyenda, Faust era un hombre extremadamente inteligente y ambicioso que anhelaba conocimiento y poder más allá de lo terrenal. Para lograr sus deseos, hizo un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de la sabiduría y habilidades sobrenaturales. Se dice que Faust adquirió un vasto conocimiento de la alquimia, astrología y otras artes místicas, lo que le otorgó una reputación legendaria como mago. Sin embargo, este poder también lo llevó por un camino oscuro y destructivo. La leyenda cuenta que, al final de su vida, Faust fue llevado al infierno como consecuencia de su pacto con el diablo. La historia de Stenji Jack es una antigua leyenda irlandesa que relata el inquietante destino de un hombre astuto y tramposo, y según la leyenda, Jack era conocido por su tacañería y su habilidad para engañar a los demás. Un día, Jack hizo un pacto con el diablo, pero siempre encontraba la manera de engañarlo para salirse con la suya. Cuando Jack finalmente murió, se encontró en una situación difícil en el más allá, ya que tanto el cielo como el infierno rechazaron su entrada debido a su reputación engañosa y egoísta. El diablo, recordando sus encuentros anteriores con Jack, le negó la entrada al infierno. Condenado a vagar en la oscuridad, Jack le pidió al diablo una última petición, un carbón encendido para iluminar su camino. El diablo le dio un carbón encendido, que Jack colocó dentro de un nabo tallado como linterna. Desde entonces, se cree que Jack deambula por la tierra con su linterna. Desde entonces, la tradición de tallar caras en nabos para recordar la historia de Stenji Jack se convirtió en la base de la actual tradición de tallar calabazas en Halloween. La leyenda de Gualtiero de Padua es una fascinante historia que se remonta al siglo XIII en Italia, y que según la leyenda, Gualtiero era un monje que buscaba obtener poderes sobrenaturales y conocimiento oculto. Desesperado por alcanzar estas habilidades, se dice que hizo un pacto con el diablo. En el pacto, Gualtiero ofreció su alma al diablo a cambio de poderes mágicos y el conocimiento de los secretos más oscuros. Se dice que el diablo le otorgó increíbles habilidades, permitiéndole realizar hechizos y conjuros que nadie más podía hacer. Sin embargo, con el tiempo, Gualtiero se dio cuenta de que había cometido un error terrible al vender su alma. A pesar de todos los poderes que había adquirido, se sintió atormentado y desesperado por liberarse del pacto con el diablo. La leyenda cuenta que Gualtiero intentó deshacer el pacto de diversas formas, pero el diablo siempre lo perseguía, recordándole el trato que habían hecho. Finalmente, en un acto de arrepentimiento y sacrificio, Gualtiero se dedicó a una vida de penitencia y oración, buscando la redención por su error. La historia de Tomás de Torquemada es uno de los episodios más oscuros de la historia española del siglo XV. Fue un influyente inquisidor y confesor de la reina Isabel I de Castilla y se le atribuyen actos de extrema crueldad durante la Inquisición Española. Según la leyenda, se rumoreaba que Tomás de Torquemada había hecho un pacto con el diablo para obtener poder y conocimiento que le permitió perseguir y eliminar a los herejes y disidentes. Se decía que el diablo le otorgó habilidades sobrenaturales para descubrir a aquellos que consideraba enemigos de la fe católica y que usó estos poderes para llevar a cabo interrogatorios y torturas despiadadas. Su papel en la Inquisición Española fue extremadamente controvertido y ha dejado un legado de terror y represión en la historia. Se cree que bajo su liderazgo, miles de personas fueron arrestadas, torturadas y ejecutadas por cargos de herejía y brujería. Aunque la historia de Tomás de Torquemada está envuelta en mitos y leyendas, su papel en la Inquisición Española es innegable. La leyenda de John D. es una historia intrigante que ha perdurado a lo largo del tiempo. John D. fue un matemático, astrónomo y ocultista inglés del siglo XVI, conocido por su búsqueda de conocimiento y sabiduría en el ámbito de lo oculto y lo esotérico. Se dice que D. estaba obsesionado con el estudio de la alquimia, la astrología y la comunicación con seres sobrenaturales en su búsqueda de sabiduría oculta. Se rumorea que hizo un pacto con el diablo o con espíritus malignos para obtener conocimiento y poderes sobrenaturales. La leyenda cuenta que D. realizó rituales y conjuros para invocar a seres del más allá y que recibió información y revelaciones que iban más allá de lo comprensible para un ser humano común. Se dice que estos poderes le otorgaron una gran inteligencia y conocimientos profundos en diversas áreas, pero también lo llevaron por un camino peligroso y oscuro. Bajamos al nivel 3. La leyenda de Gilles de Rais es una historia oscura y siniestra que ha intrigado a lo largo de los siglos. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV, conocido por haber sido un exitoso comandante militar y uno de los compañeros de armas de Juana de Arco durante la Guerra de los Cien Años. Sin embargo, después de la muerte de Juana de Arco, la vida de Gilles de Rais tomó un giro macabro y siniestro. Se dice que cayó en una espiral de depravación y oscuridad, involucrándose en prácticas ocultas y rituales oscuros. Según la leyenda, Gilles de Rais hizo un pacto con el diablo en busca de poder y riquezas. Se rumorea que llevó a cabo rituales de magia negra y participó en sacrificios humanos y asesinatos brutales. También se cree que secuestró y asesinó a numerosos niños, cometiendo actos atroces y perturbadores. Finalmente, Gilles de Rais fue arrestado y acusado de crímenes horrendos, fue juzgado y condenado a muerte en 1440. Su legado ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años, con algunas teorías que sugieren que pudo haber sido víctima de una conspiración política para deshacerse de él. La historia de Elizabeth Sawyer es una trágica y sombría narrativa que tuvo lugar en el siglo XVI en Inglaterra. Elizabeth era una mujer humilde y marginada, que vivía en condiciones precarias y sufría el rechazo y el desprecio de su comunidad. Acusada de brujería y hechicería, Elizabeth fue objeto de rumores y sospechas infundadas. Se la acusó de hacer un pacto con el diablo y de practicar artes oscuras para infligir daño a los demás. Las supersticiones y el temor a lo desconocido alimentaron estas acusaciones y llevaron a Elizabeth a enfrentar un destino aterrador. La leyenda cuenta que Elizabeth fue juzgada y condenada por brujería. Fue sometida a terribles torturas para confesar sus supuestos delitos y finalmente fue ejecutada en la horca. Su trágica historia se ha convertido en un símbolo de la persecución y la injusticia que enfrentaron muchas mujeres acusadas de brujería en esa época oscura de la historia. Una de las historias más conocidas en México relacionadas con un supuesto trato con el diablo es la leyenda de la mujer y el diablo que se desarrolla en el estado de Veracruz. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX, en un pequeño pueblo de Veracruz, vivía una mujer joven y hermosa llamada Margarita que a pesar de su belleza, Margarita anhelaba tener riqueza y poder para escapar de la pobreza en la que vivía. Un día, mientras estaba en la iglesia, un hombre apuesto y elegante se le acercó y le ofreció cumplir todos sus deseos a cambio de su alma. Margarita, tentada por la promesa de riqueza y poder, aceptó el trato y a partir de ese momento, su vida cambió drásticamente. Se convirtió en la mujer más rica y poderosa del pueblo, pero su riqueza estaba manchada por la oscuridad de su pacto con el diablo. A medida que pasaba el tiempo, Margarita comenzó a darse cuenta de que el precio de su pacto era mucho más alto de lo que esperaba. Se volvió fría y cruel, y su belleza empezó a desvanecerse. Finalmente, el diablo vino a cobrar su deuda y se llevó el alma de Margarita al infierno. La historia de Chinnamasta es una intrigante leyenda de la mitología hindú que representa a una deidad con una forma inusual y simbólica. Chinnamasta es una diosa que se representa como una figura decapitada, sosteniendo su cabeza en una de sus manos mientras bebe la sangre que brota de su cuello con otra mano, y sus dos compañeras. También beben la sangre que fluye de sus respectivos cuellos. Según la leyenda, Chinnamasta hizo un pacto con poderosas fuerzas oscuras para obtener su inmenso poder y sabiduría. Se cree que este pacto le concedió la capacidad de ser una diosa autónoma y autodecapitarse. Una imagen simbólica de la autotrascendencia y el dominio de los instintos terrenales. La adoración de Chinnamasta representa una profunda devoción y una búsqueda espiritual de trascender los límites de la existencia humana. La leyenda de Cenodoxus es una historia que ha perdurado a lo largo del tiempo, basada en la figura de un médico y alquimista alemán del siglo XVI llamado Cenodoxus. Se cuenta que Cenodoxus estaba obsesionado con adquirir conocimientos ocultos y secretos que le permitieran alcanzar poder y fama. Movido por su ambición, decidió hacer un pacto con el diablo. La historia narra que en una noche oscura y tormentosa, Cenodoxus invocó al diablo y le ofreció su alma a cambio de obtener sabiduría y habilidades sobrenaturales. El diablo aceptó el trato y otorgó a Cenodoxus el conocimiento que tanto anhelaba, pero a cambio, él tendría que entregar su alma al diablo después de un tiempo determinado. Con el paso del tiempo, Cenodoxus se convirtió en un erudito en diversas disciplinas y su fama se extendió por toda la región. Sin embargo, la oscuridad y la culpa comenzaron a atormentar su alma, ya que sabía que el tiempo se agotaba y su destino estaba sellado. Nivel 4 La historia de John Danskores es una intrigante leyenda que rodea a la figura de este filósofo y teólogo escocés del siglo XIII. Se dice que Skades anhelaba obtener una inteligencia sobrehumana y un conocimiento profundo de los misterios del universo, e impulsado por su ambición intelectual, se rumorea que hizo un pacto con el diablo. La leyenda cuenta que en una noche oscura, John Danskores invocó al diablo y ofreció su alma a cambio de la sabiduría y el intelecto más allá de lo humano. El diablo aceptó el trato y otorgó a Skades una mente brillante y perspicaz, capaz de comprender los más complejos enigmas filosóficos y teológicos. Con su nueva inteligencia, Skades se convirtió en un destacado pensador y sus ideas influyeron en la filosofía y la teología de su época. Sin embargo, también se dice que la sabiduría obtenida a través del pacto con el diablo le causó un profundo tormento interior y una constante lucha entre el bien y el mal. La leyenda de Teofilus de Adana es una antigua historia que data del siglo VI y gira en torno a un clérigo sirio llamado Teofilus. Según la leyenda, Teofilus era un devoto y respetado sacerdote en la ciudad de Adana, sin embargo, debido a intrigas y rivalidades dentro de la iglesia, perdió su posición clerical y se sintió profundamente desesperado. Atormentado por la pérdida de su posición y estatus, Teofilus recurrió a medios desesperados y decidió hacer un pacto con el diablo. Se dice que hizo un pacto para obtener ayuda del maligno en la recuperación de su posición clerical y tras sellar el trato. Teofilus pudo recuperar su cargo, pero su alegría se vio rápidamente opacada por el peso de su pecado y culpa. Arrepentido por su elección y desesperado por romper el pacto, Teofilus buscó el perdón divino y la intervención divina para liberarse de la influencia del diablo. A través de un largo proceso de arrepentimiento y oración, Teofilus finalmente logró ser perdonado por Dios y liberado del pacto que había hecho con el diablo. La historia de William Burroughs, un icónico escritor estadounidense del siglo XX, está envuelta en misterio y leyenda. Burroughs es conocido por su estilo literario audaz y experimental, pero también por una afirmación que hizo sobre un supuesto pacto con el diablo. Según la leyenda, en 1951, Burroughs estaba viviendo en la Ciudad de México y enfrentaba serios problemas personales y adicciones. Desesperado por encontrar una salida de su difícil situación, Burroughs afirmó haber realizado un ritual mágico en el que hizo un pacto con el diablo. En este pacto, supuestamente prometió una parte de su alma a cambio de escapar de la muerte. El incidente que se ha conocido como el rito de Febró dejó una marca en la vida y obra de Burroughs, y aunque algunos lo consideran como una expresión de su naturaleza artística y rebelde, otros lo ven como un testimonio de la lucha interna del escritor y sus demonios personales. Independientemente de la veracidad de su afirmación, William S. Burroughs se convirtió en una figura influyente en la literatura del siglo XX, y su legado perdura como una exploración profunda de la condición humana y sus oscuros recovecos. La historia de Johannes Junges es un relato sombrío que tuvo lugar en el siglo XVI en Bamberg, Alemania. Junges, un respetado alcalde de la ciudad, fue acusado de brujería en medio de una época de persecuciones y caza de brujas, y en 1628, durante el apogeo de la histeria de brujería, Junges fue arrestado y llevado a juicio bajo la sospecha de practicar la magia negra y hacer un pacto con el diablo. Bajo tortura y extrema presión, confesó haber hecho un pacto con fuerzas malignas, una confesión que muchos consideraron falsa y forzada. Trágicamente, Johannes Junges fue condenado a muerte y ejecutado, por la acusación de brujería. Su historia se ha convertido en un símbolo de la injusticia y crueldad que caracterizó los juicios de brujería en esa época. En el siglo XIX, en un pequeño pueblo europeo, vivía un músico llamado Emil Koba, según se cuenta era un violinista talentoso pero extremadamente envidioso de otros músicos que eran más reconocidos que él. Desesperado por obtener fama y éxito, se rumorea que un día Emil se aventuró en el bosque en busca de respuestas y en lo profundo del bosque, se encontró con un misterioso anciano que afirmó ser el diablo en persona y le ofreció un violín mágico que garantizaría su éxito musical y reconocimiento mundial, pero a cambio, Emil tendría que prometerle su alma después de 10 años. Emil, consumido por su ambición, aceptó el trato sin dudarlo y a partir de ese momento, su talento musical se volvió inigualable. Sus actuaciones eran tan asombrosas que cautivaban a cualquier audiencia y la fama y la fortuna comenzaron a llegar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Emil comenzó a sentir un oscuro peso en su corazón. A medida que se acercaba el final de los 10 años, su éxito estaba marcado por tragedias y desgracias. Amigos y seres queridos murieron en circunstancias extrañas y su vida se volvió cada vez más solitaria. Cuando finalmente llegó el día en que debía cumplir su parte del trato, Emil intentó huir y escapar de su destino. Pero no importaba donde fuera, el anciano siempre aparecía, recordándole su promesa. Finalmente, en un intento desesperado por liberarse de su acuerdo, Emil tocó una pieza final en su violín mágico tan apasionadamente que las cuerdas se rompieron y el violín se deshizo en cenizas. El anciano desapareció y se dice que Emil murió esa misma noche, en paz pero atormentado por su elección. Nivel 5 La leyenda de la monja Alférez es una historia intrigante y audaz que se remonta al siglo XVII en España. Se dice que esta valiente monja, cuyo nombre real era Catalina de Erauso, nació en una familia noble y fue criada en un convento. Sin embargo, su espíritu aventurero y su deseo de libertad la llevaron a tomar una decisión extraordinaria. Catalina escapó del convento y, disfrazada de hombre, adoptó el nombre de Francisco de Loyola para unirse al ejército español. Demostrando gran habilidad en la lucha y coraje en el campo de batalla, se convirtió en un habilidoso espadachín y soldado, llegando incluso a ser ascendida al rango de Alférez, lo que en ese entonces era un puesto de gran prestigio. La leyenda cuenta que durante su servicio militar, Francisco de Loyola estuvo involucrado en numerosos duelos y enfrentamientos, ganándose una reputación de valentía y audacia. Sin embargo, su verdadera identidad se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y se dice que en cierto momento, la monja Alférez fue herida de gravedad en combate y ante la posibilidad de morir. Confesó a un sacerdote su verdadera identidad y su pacto con el diablo para unirse al ejército. Después de recuperarse, volvió a España, donde su historia se convirtió en una leyenda fascinante. La leyenda de Stambon Portisí es una historia fascinante que se remonta al siglo XIX en la región de Portisí, Italia. Se dice que un soldado, cuyo nombre era desconocido, hizo un misterioso pacto con el diablo para obtener habilidades sobrehumanas en la batalla. Según la leyenda, el soldado era conocido por ser un hombre valiente y hábil en el campo de batalla, pero un día, en medio de una feroz confrontación, quedó gravemente herido y perdió la capacidad de hablar. Y desesperado por recuperar su poder de voz y su fuerza, el soldado habría hecho un pacto con el diablo. El diablo supuestamente le ofreció la habilidad de ser invulnerable en el combate y obtener una fuerza inigualable, pero a cambio, el soldado tendría que entregar su alma al diablo al final de su vida. A pesar de los terribles riesgos, el soldado aceptó el trato desesperado por recuperar sus habilidades, y a partir de ese momento, el soldado se convirtió en Stambon Portisí, que significa el mudo de Portisí. Se dice que recuperó su poder de voz y que se volvió aún más formidable en la batalla, derrotando a sus enemigos con facilidad y sin mostrar miedo ante ningún desafío. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Stambon Portisí comenzó a darse cuenta del terrible precio que tendría que pagar al diablo al final de su vida. La historia de Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, es una leyenda sombría y macabra del siglo XVI en Hungría. Se dice que Elizabeth Bathory hizo un pacto con el diablo para mantener su juventud y belleza eternas. Supuestamente, cometió atrocidades inimaginables contra jóvenes doncellas, creyendo que bañarse en su sangre rejuvenecería su piel. A medida que aumentaban las acusaciones de sus crímenes, se convirtió en una figura infame en la historia de la nobleza europea. Eventualmente, fue arrestada y encerrada en el castillo de Xehte, donde vivió el resto de sus días en aislamiento. La leyenda de la bruja Belle es una historia intrigante del siglo XVII en Escocia. Se dice que Belle fue una mujer misteriosa y carismática que vivía en una pequeña aldea. Aunque algunos la veían como una sanadora, otros la consideraban una bruja que había hecho un pacto con el diablo para obtener poderes de curación. Se rumoreaba que podía curar enfermedades y dolencias con sus conocimientos de hierbas y remedios, pero también se decía que practicaba la magia oscura y realizaba rituales secretos en la oscuridad de la noche. A medida que crecían las sospechas y el miedo en la comunidad, la figura de la bruja Belle se volvía cada vez más temida y respetada. Su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, y su legado como una enigmática sanadora y bruja continúa cautivando la imaginación de quienes escuchan su leyenda. La historia de Francisco de Jerez es un relato fascinante del siglo XVI. Como explorador español, Francisco participó en una expedición hacia el Nuevo Mundo en busca de nuevas tierras y riquezas, durante su travesía, el barco en el que viajaba naufragó en aguas desconocidas y peligrosas. En medio de la desesperación y la lucha por sobrevivir, Francisco afirma que hizo un pacto con el diablo para salvar su vida. Según su relato, el diablo le ofreció protección y salvación a cambio de su alma. Francisco aceptó el trato y, de alguna manera, sobrevivió al naufragio y logró llegar a tierra firme, sin embargo, la experiencia lo persiguió durante el resto de su vida, y siempre se cuestionó si el precio que pagó había valido la pena. Esto ha sido todo en este iceberg, para más historias como estas pueden suscribirse y un me gusta es un gran apoyo, cuídense y nos vemos en la próxima.